Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Kindred en la jungla, cuidadito porque estábamos intentando un invade, el cual, bueno, ha salido un poquito regular, era bastante obvio ya que tenemos Blitzcrank Y nosotros como siempre nos vamos a estar centrando en comentar el campeón, iremos con las runas que estarán en la descripción, pasiva que es super importante, habilidades que nos vamos a comprar Y bueno, nos enfrentamos a un Asus, así que dicho esto, let's go En cuanto a runas, para comenzar gente, let al tempo, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia y secundaria, las rojas, con el impacto repentino y también el cazador de tesoros Muy importante entreter la pasiva de Kindred y es que el campeón gira, podríamos decir, en torno a esa pasiva Lo que vamos a hacer es marcar a un rival, ahora hemos marcado a Nasus, podemos seleccionar el que queramos y si nos lo cargamos ganaremos una marquita Las marquitas, las marcas, también las podemos pillar de campamentos de la jungla, poco a poco veréis como en el minimapa saldrán unos iconos que son las marcas Y si nos las hacemos, pues tendremos una marca más, obviamente Entonces, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante este concepto de marca que he repetido ya varias veces? Pues bien, porque nuestro personaje en general va a mejorar un montonazo contra más marcas pillemos Obviamente, a más marcas, más fuertes vamos a ser, más vamos a levantar la partida y ese va a ser nuestro objetivo principal Deciros que es muy importante también respetar con Kindred, ¿vale? ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que juegan este campeón muy a lo loco Que entienden el concepto de que la pasiva está muy fuerte, que es lo primordial con este campeón Pero se arriesgan demasiado a pillar marcas que salen por el mapa y acaban fedeando, acaban empezando la partida realmente mal por forzar Y eso es lo que no buscamos, ¿vale? Lo importante es ir poquito a poquito, si forzamos alguna perfecto Pero sin calentarse, ahora hablaremos un poquito de dónde sale la primera marca y demás Que ya os adelanto que es en el río, arriba o abajo, has de tener suerte En cuanto a quitabilidades también, gente, empezaremos con la W Es simplemente un lobete, que nosotros activamos un circulito y va pegando poco a poco También se van generando unas marcas, como podéis ver por aquí Y al llegar a 100 nos curamos un poco, ¿vale? Ahora, pum, ahí nos curamos La E, le tiramos eso al rival, una marquita Y al tercer golpe nuestro lobo salta a morder Y por último falta hablar de la Q, que es un desplazamiento el cual atraviesa muros chiquitines Como podéis comprobar, está bastante bien para posicionarte Y disparamos como tres flechitas con nuestra ballesta Deciros que ahora va a empezar a salir la pasiva Lamentablemente nos ha salido en el río inferior Así que no estamos para nada cerca Igualmente me gustaría forzarla porque Nasus creo que está por arriba Así que creo que a lo mejor vamos directamente Creo que Nasus va a estar aquí, no os voy a mentir En cuanto a pasiva, vamos a buscar cuatro marcas Cuando pillemos las cuatro primeras es cuando Kindred empieza a ser un campeón muy pero que muy potente Nos vamos a hacer por aquí el Kraken Slayer Y me encantaría pillar esto, me encantaría Nasus no creo que se lo haya hecho Sigo pensando que está aquí ahora Así que voy a pinguear y si pillamos nuestra primera marquita seremos más que felices De momento también he marcado a Nasus porque no tiene destello Va con el Fantasmal y creo que si se mete en un lío nos lo podemos hacer Venga Venimos por aquí No debería estar hecha, perfecto Y aquí aseguramos pues nuestra primera, diremos, mejora del personaje Casi casi, ¿no? Hay que stackear cuatro Pero ahí está, empezamos bien la partida Tranquilito, sin mucho lío Y farmeando Es lo que tenemos que hacer, ¿eh? No ponerse full locos como hemos comentado Y en late vamos a reventar, eso tenedlo claro En cuanto a primer ítem nos vamos a hacer el Kraken Slayer Puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Puedes hacer el Galeforce si queréis Así que no... Esto es un poquito más a gusto personal Debería escaparse sin ningún tipo de problema nuestro top laner Ha gastado el destello, creo que con el Fantasmal se escapaba mucho más sencillo Y no gastaba el destello Pero está bien Vale, me ha avisado que ha gastado destello cazante Eso no lo he visto Y que Nasus ha gastado el Fantasmal Eso es bastante importante, ¿eh? Ahora es el momento de cazarlo Vamos a jugar con la información que tenemos Lo hemos marcado Y tenemos que aprovecharnos Poco a poco saldrá también la siguiente marquita Acaba de salir aquí, gente Esto es súper importante Vamos a intentar llegar lo antes posible Nasus probablemente esté pingueando Que va a venir aquí Y que no se lo quite yo Va a pasar por mí de Nasus probablemente Ahora, en breves Vamos a ver si lo podemos forzar rápidamente esto Que no venga Syndra sobre todo Que no nos destunee Ahí está Nasus Perfecto Nos llevamos la marquita Nice Y ya son dos, gente Ya son dos Y encima se queda sin el campamento En plan la parte grande Perfecto Vamos a intentar algún bot Porque esto se va a pushear ahora, ¿vale? Los minions están pusheando mucho Así que vamos a ver No tienen visión Simplemente es esperar, ¿eh? A que pushean estos dos, tres minions Tienen más minions que nosotros Ah, Blitzcrank está jugándolo muy afecta También te digo Se nota como demasiado, ¿no? Que quiero intentar algo Muy mala decisión, la verdad No sé qué Madre mía Muy mal Todo lo que ha hecho nuestro compañero Al menos portamos el destello Aquí un autoataque al minion Le hemos hecho muy mal Le hemos hecho muy mal nosotros también En plan yo La jugada en general ha sido horrible Y le he metido un autoataque al minion Que me ha condenado a tener que gastar el destello Está en Asus, ¿eh? Está en Asus Esto es bastante malo No, amigo Tienes destello No lo ha tirado, no sé por qué No sé por qué no ha tirado el destello Y ahora, pues, nosotros tenemos que correr Vale Perfecto Kill para nosotros Ahora lo hemos hecho bien Buen ganchito en Asus O sea, de Blitzcrank Y nosotros, pues, bien activos Para llevarnos la kill Uno por uno Creo que la jugada en general ha sido muy mala Por la iniciación de Blitzcrank Que no ha tenido ningún tipo de sentido Ese destello E A un personaje que tenía el escudo negro de Morgana Pero ok, supongo Y luego yo lo he dicho Al intentar huir Que ya me había metido en un pequeño lío Porque quería petar el tercer golpe El mordisco del lobo Metido en un lío Y al tirar para atrás He hecho un autoataque al minion Eso ha estado muy mal por mi parte Pero bueno, nos colocamos 1-0 Primera kill para nuestro equipo Y para el suyo Los junglas, de hecho Tenemos dos marcas Nos faltan otras dos Para empezar a brillar Bien ahora Varus ¿Ha gastado destello o no? Pues está muy bien, eh Si no ha gastado destello aún en toda esta jugada Muy, muy bien Vale, la marca habrá salido en su En su sapo Obviamente estamos muy lejos Es muy probable que Nasus ahora vaya a base Y se lo haga Así que no nos vamos a venir arriba Y no vamos a forzar esa marca Ok, no estamos en posición de lucharlo No tenemos ningún tipo de presión Ni siquiera de nuestro top laner Así que ir es probablemente liarla Y teniendo en cuenta que Nasus Probablemente se la quiera asegurar Podríamos incluso forzar nosotros el dragón Porque además Varus está pusheando Y el mid también está empezando a pushear Así que tenemos toda la presión Tenemos toda la presión del mundo Para hacernos el dragón Ok No ha ido a la marca de arriba Cosa que me sorprende Tenemos toda la presión del mundo Voy a pinguear que quiero esto Muy bien, gente Dominando La información del mapa ahora mismo Vale, poquito a poquito Dragoncillo Hextech Que nos va a venir Genial Y Estamos en una situación de partida Bastante cómoda Ahora empezaremos también A reventar más y más poco a poco, eh Como siempre también, gente Podéis dejar un like Si os mola poco a poco la partida Cómo vamos jugando Podéis suscribir también Para no perder el futuro Aquí al gameplay Y vamos a ver Si por aquí llegamos Ahora hablaremos también De mi definitiva Si va a quedar a nada La podemos matar, eh Vale Tiramos ulti Vale Vale Perfecto jugado, eh Doble kill para nosotros Ahora os explico lo que he hecho Porque justamente Hemos pillado ulti Y hemos hecho la jugada con la ulti Y Y no lo hemos podido explicar del todo, no Lo que hemos hecho Es jugarlo muy agresivo Porque nuestra definitiva Lo que hace es generar un círculo Donde no va a morir nadie Ni aliados Ni enemigos Es una ulti Muy situacional Donde la puedes llegar a liar Y salvar a todos los rivales Y que tu equipo Pues lamentablemente F Entonces Tienes que saber muy bien Cuando tirarla Ahora yo La he tirado muy bien ¿Por qué? Porque sabía que me podía llevar a Caitlyn Si tanqueaba Pero Claro Si tanqueaba Me iba a quedar Prácticamente muerto Entonces lo que he hecho Ha sido tanquear Lo justo Llevarme la kill Y luego activar mi definitiva Donde soy inmortal También Morgana Pero En ese momento Necesitaba yo aguantar La parte guay Es que justamente Blitzcrank También ha aprovechado Todo este tiempo Que he generado Con mi ulti Para enganchar a Morganita Así que en general Muy buena jugada Nos hemos entendido Y lo malo es que No le había tirado la marca A nadie de la botlane La sigo teniendo en Nasus Y pues no me he llevado Marca de la pasiva Pero igualmente Creo que ha estado bastante Bastante bien Y lo he dicho Como iba comentando Gente Podéis dejar un like Y suscripción Si os mola La partidita Como vamos avanzando Y demás Que de momento Creo que estamos jugando bien 3 kills Un objetivo neutral Me mola Esto por aquí Y recordad también Que podéis ser miembros Unidos a la familia Tener emotes Votar en encuestas De miembros Que campeones Que líneas queréis ver Y demás Que le agradezco mucho Vale Vale Tenemos mucho oro Creo que nos tendríamos que ir A Nasus Lo está paseando para bot Sale el cangrejo abajo Así que este no está Vamos a quitar esta visión ¿Por qué no? Y nos vamos para base No Justamente sale la marca aquí Tío Creo que está Nasus Por ahí No está jugando super agro No voy a llegar ahí Le quiero tirar No voy a llegar Porque tiene el stun En breves Qué pena Está Morganita también Y Caitlyn Qué pena No ha habido tanta rotación Como esperaba Y creo que esto Se lo tendría que haber hecho Nasus O finalmente se ha ido Para su jungla Vale Pues tercera marca La quería forzar La marca Pero bueno Nos llevamos una por aquí Así que el resultado Es el mismo Ok Y nos falta una Para empezar a brillar Se la ha tirado A Syndra La marca Se la ha cambiado Cuando he visto Que lo estaba jugando agresivo Ok 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 No ha salido del todo bien Heraldo para Nasus No sé muy bien En qué está haciendo Pero creo que la está liando Si os digo la verdad Esa es mi opinión Creo que Xerath Puede rotar Y ayudar ahí Yo estoy bastante lejos Igualmente Vamos a empezar a movernos Tengo bastante oro Me gustaría irme a base Pero creo que aquí Se puede llegar a liar bastante Así que vamos a intentar Dar algo de apoyo Poco a poco El heraldo Que se lo van a hacer ellos Voy a pingar Que estoy llegando Muy bien Vale Ahí entramos Puedo flashear Y tirar Vale Está nada No me lo puedo creer Lo que se ha quedado Que mala fortuna Supongo Y espérate Que viene Syndra Ahora Vale Que vamos ahí Necesitamos comprar Nos falta daño Como podéis comprobar No sé si tendrá ulti Se va a quedar a nada También Qué pena Nos falta el daño De comprar Claramente Tenemos que baquearnos Ya mucho mucho rato Con más de 2000 de oro Qué pena Porque hubiese sido La cuarta marca Tengo ulti Tengo que tirarla Supongo No va a venir nadie Está la otra Además también Lo esquivamos Estamos haciendo Bastante tiempo Pero lamentablemente Lo veo un poco difícil Me podría llegar a ayudar Yo creo Llegó con la W Qué pena Nos tendríamos que haber ido No tendría que haber venido a ayudar En general Hemos perdido como Un minuto y medio De tiempo Desde que hemos venido De aquí a aquí He intentado ayudar Bastante Al equipo Y cuando he necesitado Yo un poquito de ayuda Pues nadie ha venido Igualmente No es excusa Yo tampoco tendría que estar ahí Así que supongo Que es my back Pero esperaba un poquito De ayuda En plan Hemos hecho bastante tiempo Desde que nos han pillado Por aquí Hemos subido por aquí Ha rotado Sindra Estamos por ahí Hemos tirado la cua A través de aquí también Hemos dado la vuelta Y nos han acercado mucho Pero lo dicho Es mi culpa Por meterme tanto Me tendría que abrir Y ya está Supongo Heraldo arriba Ok No deberían vetarlo No sé por qué Le están haciendo Tanto focus a Trinda No tiene mucho sentido Va a seguir siendo Muy potente Vale Voy a ir Aunque tengo La cuarta marca Me podría hacer La cuarta marca Ahora mismo Tiene misión Claramente Ok Kill por ahí Esto tiene que ser Kill para nosotros Claramente Vale Vale Y me encantaría Hacerme esto Si es posible O matar a Sindra Una de dos Estaría bastante guay Ambas Vale pues Nos colocamos 4-1 No vamos nada mal La partida va a 3-9 Está bastante estompeada De momento Voy a pingar Que vengo por la marquita A Sindra No deberíamos Bueno Encima está guardeado Así que nada de nada No le vamos a hacer Absolutamente nada Estoy yendo amigo No me lo quites Y ahora es cuando más Vamos a empezar A destacar nosotros O sea Ahora mismo Somos muy Muy fuertes Perfecto Encima también Tenemos un tremendo Dragoncito Segundo objetivo Neutral Para nosotros De este estilo Ellos tienen un equipo Bastante de late También una Sindra Late da bastante miedo Nasus obviamente Late Es un campeón Muy muy fuerte Lo vamos a luchar Vale Buena cazadita Por parte de Blitzcrank Tienen ahí Tienen ahí Visión Vamos a tirar Morgana Porque Morgana Está muriendo mucho Y cuando no sepáis A quién Tirarle una marquita Tirad será Al que siempre se muere Porque Será por algo Que se muera tanto Vale Nos lo llevamos nosotros Ahí otra vez Vienen a por mí Vale Esquivamos eso Tengo ulti en 5 En 3 En 2 En 1 Vale Tiramos ulti Vale Nos metemos al otro lado Bonito Vale Nos llevamos la marquita Y Vale Muy bien Lo hemos jugado muy bonito Yo creo ¿no? Con la ulti Hemos tenido Un pelín de suerte Que justo ha llegado En ese segundo A lo mejor se rinden por esto Pero creo que lo hemos jugado Muy bonito Ha quedado guay Además hemos utilizado La Q A través del Ah viene aquí No podemos Oh my god Como ha visto A través del muro Creo que ha estado Bastante guay eso Tengo que irme aquí No quiero cometer El mismo error de antes Vale Vamos a ir a nuestro compa Que está aquí luchándolo Ok Nos lo quita No pasa nada Vale No hace falta Ni que vayamos Estamos ganando muy bien La partida Hemos estado en 7 kills De 14 Dos dragoncillos Vamos volando Gente Con Gildrex Campeón muy potente Como te pongas por encima Y encima pillas Las marquitas rápido Llevamos 5 ya Que se nota muchísimo Vale Kill para Syndra Shutdown Syndra no se va a querer rendir Porque va a 3-1 El resto no lo sé Pero Syndra está jugándolo Bastante bonito Justamente se muere Ya le hemos agafado Ahí estamos Perfecto Tiramos vaquito Que tenemos bastante oro De nuevo Y vamos a por el Galeforce Como os he comentado anteriormente Esto por acá Y esto por acá Let's go Se está flameando Syndra Con nuestro mid laner Llevan un buen rato Ahí echando cepullitas Bueno Sin más Que hagan lo que quieran Nosotros que vamos Dos niveles por encima Ya del otro jungla También Y como podéis ver El campeón Es bastante sencillo O sea Lo único complejo Es saber Cuando tirar una buena ulti O no Que eso a veces Es un poco situacional A veces la lías Aunque no quieres A veces te sale perfecto Aunque parecía una ulti mala Y demás El campeón como tal Es saberse posicionar Jugando en torno a la Q Y donde te vayas a pegar Pues tirar la W Más la E al enemigo Obviamente que quieras pegar No tiene mucho más misterio Haces focus al enemigo Con la E W al suelo Y posicionarte a tope Con la Q Al fin y al cabo Es un campeón Que va a puro básico Podríamos decir Mirad el daño que tenemos Con las marquitas ahí 25 velocidades Es una locura Probamos la jungla Vamos a ver Dónde empiezan a salir Las siguientes marcas Contra más tienes Por cierto Esto sí que no lo hemos comentado Contra más marcas tienes Salen en sitios más complejos Al principio salen en el río Luego en tu jungla Luego en la jungla del rival Luego son dragones Heraldos En el Nashor incluso Vale Están Yendo No me quiero mostrar Porque va a venir Sindra aquí Vale Hemos leído muy bien la jugada Vale La hemos leído muy muy bien Tengo un 10-5 Nos llevamos a asistencia Y yo creo que estamos Guay ¿no? Listo Continuamos gente Poco a poco No sé hasta qué punto Podríamos rotar arriba Vale Claramente nos han visto Y claramente estamos tocados Vale Quitamos la visión Se van a querer Vaquear ellos Yo lo voy a jugar Con mucho cuidado Tengo ulti Tengo ulti Pero estos dos Deberían caer Si o si De hecho Mira caen Sin que lleguemos nosotros Tenían que Intentarlo En el 2 para 2 Si no estaban totalmente fuera ¿No? Ah Let's go Gente Vamos a vaquearnos Pillamos el viento huracanado El Galeforce Y Continuamos Heraldito en la parte superior del mapa Junto con Trindamer Yo creo que esa torreta debería caer Nosotros vamos a jugar en torno al dragón Que salen 50 segunditos Aquí está también Casante No ha jugado mal Pero va mal O sea Le aguanto al farmero Lleva 150 minions Minuto 19 No está tan mal Para haber muerto en línea Y no haber jugado tan bien Y a ver esto Como lo solventamos Uy Ha fallado Vale Ahí estamos Nos hemos acercado demasiado Vale Esquivamos Madre mía El daño que tiene Me va a matar Madre mía El daño que tiene Casante 0-2 tanques Bueno My bad Le hemos hecho mal Obviamente Nos llevamos la asistencia Pero le hemos hecho mal Cero ítems de AD Tío Y me ha podido Prácticamente one shotear He tenido que gastar ulti Bastante rápido He intentado ganarle La guerra del rango Obviamente Pero se me ha tirado encima Con el Galeforce Le hemos esquivado bien Pero ni así Ha sido suficiente Bueno Cositas de Casante Nosotros lo podríamos Haber jugado mejor Tampoco lo vamos a negar No le hemos jugado Muy bonito Que digamos Pero es sad Tío Que un pavo Que vaya a 0-2 Te haga tanto daño Va full armadura Por eso Supongo que No le hemos hecho tanto Vamos a Marcar a Morgana Que llevo un rato así Y no puede ser Que lo marquemos Y continuamos Bueno Primero error Así un poco grave La primera muerte Tampoco ha sido Increíble Pero esta Si que ha sido Un poquito Bastante Pocho Me sabe mal Porque hasta ahora Estábamos jugando Bastante bien En fin Ha sido mi culpa Por no mirar Que lleva Tres ítems de armadura Esto por aquí Perfecto Y Rotamos Como revienta El Nasus No sé si funciona Lo quería grabar yo Que en el directo Del otro día Además También vosotros mismos Me dijisteis Que jugas En Nasus Jungla Pero No estoy viendo Grandes resultados No sé yo Si me atreveré A jugarlo Vale Tal vez quieran Defender la marca Y si la defienden Vendamos esto Como equipo Pues debería estar ¿No? Vamos a chequearlo Por chequearlo No perdemos nada Yo creo que Si que está Ahí está Vamos a matearla ¿Por qué no? Oh Perfecto Llegamos sin marquita Ya Esto para nosotros Nasus Que está por ahí Podríamos cazar Le sacamos Tres nivelazos De hecho Prácticamente cuatro Vale Nos vamos a hacer También el cangrejito Que acaba de salir Madre mía El daño que tenemos Gente No me cansaré de decirlo Vale Vamos a quitar esta visión Y nos podemos hacer El Nacho Perfectamente Claro Su carry está F Sindra está bot Tenemos toda la presión Del mundo Tenemos mucho más daño Así que Vamos Me hago esto Y roto Si lo quiere empezar El otro Adelante Vale Perfecto Y vamos para adentro Muy bien Tengo os maten 17 Por eso Si viene su jungla Cuidadito Tampoco creo que lo robes De Nasus No va a llegar Al propio Nashor Pero mucho ojo Mucho ojo Y luego una cosita Que no hemos comentado Respecto a mi definitiva Aparte de crear un círculo Donde somos inmortal Justo cuando se va mi ulti Nos curamos un poquitín Vale Que es un detalle Que no he comentado Pero que Ha habido una jugada Que se ha notado Que ha sido clave Vale Tiramos ulti Ulti por ulti Como podéis ver Somos bastante blanditos También Ok Hemos estado atentos Le hemos tirado bien Nuestra definitiva En este caso No ha sido para Seguir una pelea Y aguantar Para llevar kills Si no Ha sido más defensiva Igualmente Como podéis comprobar Perfecto Syndra malgastado la suya Yo No he sufrido Y mientras tanto Nuestro equipo Pues ha limpiado Ya que ha gastado Pues Q En mi Mas ulti Y la W No se si la vi Pero bueno Ha gastado todo el combo Para nada Nosotros Tranquilisimos Para base Compramos Y ahora nos reuniremos Con el team Vale Ahí estamos Va a seguir más Vamos Y se le marcan Sus golems Pues no estoy tan lejos No estoy tan lejos Casante está en top Así que esto Debería ser Totalmente mío Séptima marquita La vamos a asegurar Perfecto Ya es nuestra Deberíamos petar Inimidor de mi Ya que se está liando Tanto en top Yo creo que gana Mi equipo Sin mi ya Bueno Espérate Que a lo mejor He hablado demasiado temprano He hablado demasiado pronto Definitivamente Vamos a intentar Forzar Inimidor Tampoco podemos Contra este Además porque está Rotando Syndra Pues no Mi equipo ha querido Luchar siendo 3 Blitzcrank aún no estaba Tampoco ha llegado Un pelín tarde Blitzcrank Que ha intentado Flanquear Un pelín raro Y pues No ha salido tan bien Como esperábamos Dragón en 1 Vamos a hacernos también El cangrejillo Para asegurar Nos faltan 700 Para el Rapid Fire Cannon Perfecto Bien ahí Varus Lo siguen Medio luchando O sea como que Quieren irse Pero saben que Vamos muy por delante Varus quiere llevarse Alguna kill más No es la típica De Bueno me puedo Quedar a forzar Un poquito Tienen visión aquí Vale Obligamos que se vaya Farmeamos esto Y rotamos al dragón Que sale en nada En 30 segunditos Perfecto Nos faltan 200 Para el Rapid Fire Cannon Sale su buffo Rojo en 50 segunditos Supongo que Trinda tiene que pushar Un poquito Ganamos la presión Varus podría Despushar mid Para tener también La presión de mid Nosotros Y listo Tenemos unos 10 segundos Un poco Sin hacer nada Es que no hay nada En la jungla vivo Solo sub golems Y Y ya Cuidadito ahí Con Trindamer Vale Es alma para nosotros Muy bien Los objetivos neutrales Quitando un heraldo Creo Los hemos controlado A la perfección Los maiteamos Y ahora aguantamos Y ahora aguantamos También bastante Nosotros Esto lo apeta El propio Trinda Cuidadito No entrar de cara Por eso mismo Se notaba Que podía suceder eso Cuidado la trampita Cuidado la otra trampita Hemos echado los dos Lo mismo casi Estoy un poco Freestyler Le diremos No hacía falta Obviamente Vale Pues Varus ya puede limpiar Ok Cazante que ha intentado Flanquear No le hemos dejado Que se acerque Básicamente A no ser que Se quisiese comer Algo de daño nuestro Tiramos W Para ganar Un poquito aquí De presión Bien ahí Buena cazadita No podemos tanquear Tampoco mucho más Y a ver Podríamos terminar Yo creo Ahora habrá que ver Si es cuestión De intentar luchar De nuevo Cuando reaparezcan O si rotamos O algo Pero podemos terminar Yo creo No le doy Ahí el auto Vale Esquivamos La Q de Morganita Vale Asistencia por ahí Cilinda Que se calienta Totalmente Yo tanquear No voy a tanquear Amigo Quería acercarme A ver si podía Tiar la ulti Estamos haciendo Un poquito La de quedarnos Demasiado Un poquito Verextend Lo suyo Hubiese sido Rotar a top Que petábamos Claramente De hecho los minions A lo mejor Nos hacen un favor Bien Ok 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 Venimos a por otra marquita Genial Busco rojo Para quien lo quiera Lo pingueamos Golemsitos Tenemos un sistema En base Obvio Una Q por acá Limpiamos esto Y para base Muy bien Muy bien 6-2-5 Una pena haber muerto tanto Llevamos 210 minions El otro 100 O sea Le sacamos el doble de minions Prácticamente Y necesitaremos un rompearmaduras Sobre todo por el top laner El jugular también empieza a saquear Bastante armadura Así que sí Recuerdos de Lord Dominic Creo que es bastante clave Sobre todo para Kasande Efectivamente Let's go Varus va volando también Es que todo el mundo va bien Quitando nuestro top Que sí que va 4-4 Sin más Y Blitzcrank Obviamente que es support No lleva kills Varus va volando Xeras tampoco lleva tantas kills Somos el top 2 Esto por aquí Casi nivel 16 Casi 4 niveles Le sacamos al otro jungla Un poquito para mí Azul Rico, rico Ojito ahí Madre mía lo que dura La clube Morgana No, está seguro El inhibidor yo creo Pedito a Cheraz Que los medios engancharon No queremos Supongo que en Ash No Tenemos otra marquita Y este pues puede ejercer presión También Está bien Perfecto Sería nuestra Novena marquita ya Empezamos con la W Donde vamos a luchar Le tiramos la de al enemigo Que queremos reventar Y nos vamos posicionando Con la Q Y puro básico Ahí estamos de nuevo En cuanto a ítems Nos faltaría El rompermadura Nos podemos hacer también Para terminar la build Casi casi Un guardián ángel Si tiene mucho daño mágico Que esta partida Bueno sin más Nos podemos hacer un Malmortius Que está también bastante guay Con Con Kindred Tiramos el vaqueo Para las últimas palabras Y ahora es cuestión de reacuparse O sea no pueden defender Contra Triple Inhibidor Magnasher Pero ni de cerca Encima voy a subir a nivel 17 Casi casi yo Y mira que no hemos pillado Muchas marcas de enemigos Han sido casi todas De la jungla Y de objetivos No hemos estado muy finos Eligiendo Pero bueno Igualmente está Está saliendo una partida Bien De buena victoria Veis el potencial del campeón En cuanto a daño Yo creo Se ve que tiene bastante daño Si te pones por delante Claramente Y listo Nos falta un campeón Para el level 17 O sea un Bueno un campeón O si también O un campamento Vale lo reventizamos Con el Guildforce Kill para nosotros Reventamos ya Acaban de enganchar A Cheras por atrás No se yo si va a sufrir Está sufriendo un poco Vamos a apretar Torretilla Y ahora si queremos Buscar alguna kill Pues perfecto Vale Pues GG supongo Los minions ya Los propios minions Pueden terminar Creo que voy a acabar yo Me voy a tirar ulti Que no me hagan daño Que no me mate Mejor dicho Y GG gente Pues 7-2-5 Creo que ha estado bien La partida Hemos empezado guay Mira Syndra me ha dicho Que Worldplate Que he ganado la partida Si estaba flamena Con otro midlaner Y ha dicho Que la única razón Por la que estábamos ganando Era yo Tampoco creo que Haya sido todo así Pero bueno Supongo que estaba tilteada Creo que hemos jugado bien Hemos hecho un buen daño Todos los objetivos Nashors Hemos pegado alma también Así que creo que hemos jugado guay Quitando una muerte Like Suscríbanse Haganse miembros Y nos vemos prontito Con más Chao 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 Gracias por ver el video.